Muy buenas noches a todos. Hoy estamos ya a 7 de diciembre de 2020 y el día de hoy teníamos grandes noticias. Ya se esperaba que el presidente nos hablara acerca de los nombramientos del INEGI del Banxico o del Banco de México. Sin embargo, pues también estábamos muy ansiosos de la situación con Genaro García Luna. Después de casi un mes en el que no había habido audiencia, ya estaba bien citadita para el día de hoy. Se confirmó en el fin de semana que iba a haber audiencia. ¿Qué creen que sucedió? Pues ahora resulta que el abogado de Genaro García Luna dice que no se ha podido reunir con él porque está en aislamiento, obviamente en la cárcel, que ha sido imposible comunicarse con él y que se tiene que atrasar nuevamente la audiencia. El juez Kogan les acepta esto. Pero con toda esta situación, además hay que agregarle que la FGR pide formalmente su extradición a México. ¿Qué les parece esta situación? Yo soy Greti de las Internacionales. Les pido que se queden conmigo en este video porque de verdad va a estar muy buena la información que vamos a compartir. Y es que el día de hoy ya sabíamos que iniciaba la audiencia de Genaro García Luna a las 9 de la mañana hora Nueva York, pues sabemos que es en Brooklyn donde se está realizando la audiencia para este personaje del gobierno de Felipe Calderón. Aquí tenemos a Dole Esteves que estuvo muy pendiente, que nos estuvo informando y pues bien. En 35 minutos inicia la audiencia de trámite vía teleconferencia, es decir, todo fue otra vez por vía Zoom. No es el inicio del juicio imposible saber cuándo iniciará. Va para largo. Solo nueve juicios en Nueva York en 2020 por COVID contra 800 en 2019. El miércoles cumplirá un año en la cárcel. Yo creo que muchos mexicanos incluso nos sentimos más tranquilos de que este personaje se encuentre en la cárcel y decimos no importa cuánto tiempo vaya a tardar el juicio. Mientras lo tengan ahí embotado, a nosotros no nos interesa. Esta audiencia sabemos que la preside el juez Brian Cogan, que es el mero mero que condujo el juicio de Joaquín y el Chapo Guzmán, por lo que la gente tiene plena confianza en él porque sabemos que ya juzgó a criminales de la talla de Genaro García Luna. Y bueno, pues el día de hoy fue esta situación. Genaro García Luna, acusado ya sabemos con lazos con el narcotráfico a nivel internacional, distribuir pues estas sustancias ilícitas y cambios y sobornos con cárteles muy conocidos de nuestro país, entre otras delicias, ¿verdad? Del gobierno de Felipe Calderón, quien sigue diciendo que niega calderónicamente. Él no sabía nada, no se enteraba de lo que hizo su secretario, su mano derecha. Él no sabía nada de lo que sucedía. Pues el día de hoy se hace este juicio, pero la gran sorpresa es la que estamos viendo en pantalla. Y es que ya nos habían adelantado que seguramente sí iba a haber una solicitud de la FGR y que ya se estaba ahí cocinando para traerse a Genaro García Luna a México. Pues el día de hoy, quien es la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Barsena, hizo la solicitud formal a decir que necesitamos a Genaro García Luna aquí en México. A mí esta situación sí no me parece. Siento que sería mucho mejor que Genaro García Luna siga su proceso en los Estados Unidos, más porque aquí en México su juicio sería por enriquecimiento ilícito. Entonces, pues yo creo que los cargos que están siendo acusados en el extranjero son muchísimo más potentes, poderosos y los que se merece Genaro García Luna. ¿O será algo relacionado con las elecciones del 2020 en los Estados Unidos para presidente? No lo sé, no nos adelantemos, pero vamos a ir con esta información. A pregunta expresa, fuentes de la embajadora mexicana de Estados Unidos. Me dicen que embajadora Marta Barsena presentó ayer nota formal al State Debt solicitando su extradición. Petición avalada en causa probable presentada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estaríamos diciendo Marcelo Ebrard y la FGR. No creo que sea una buena idea. De hecho, también creo que la situación de Salvador Cienfuegos sigue muy latente. Nosotros los mexicanos todavía como que sentimos esa desconfianza de que lo hayan traído a México y pues también es una piedrita en el zapato, hay que decirlo en el gobierno del presidente y también de Marcelo Ebrard en su carrera política si no llega a dar resultados de estas investigaciones a Salvador Cienfuegos. Pero bueno, continuamos con el juicio. César Castro, quien es el defensor de oficio de Genaro García Luna, ya está conectado junto con el juez Kogan en esta vía Zoom. Kogan recibió el informe completo del fiscal Roboti pidiendo posponer la próxima audiencia por 60 días. De Castro se queja que García Luna no ha podido ver pruebas porque ha sido colocado en aislamiento por COVID y en cuarentena desde el 28 de octubre. Apenas habló con él hoy en la mañana. Es decir, quieren atrasar las pruebas. ¿Por qué? Porque hay muchísimas pruebas. Lo estuvimos comentando en un video del día de ayer o de antier donde hay miles de hojas de pruebas en contra de Genaro García Luna. Fiscal dice que no sabía que García Luna no podía ver pruebas. Kogan, espero que fiscales hagan todo lo posible para que Genaro García Luna pueda ver las pruebas. César de Castro no había hablado con GGL, es decir, Genaro García Luna, desde octubre. Apenas pudo hablar con él hoy en la mañana. Lo único que digo es que Genaro García Luna al inicio fue buenos días, su señoría. Es decir, calladito, calladito, calladito. Y es que qué más va a decir Genaro García Luna? ¿Cuál es la situación? Que pues no vamos a tener otra audiencia hasta el día 17 de febrero a las 10.30 de la mañana. Es la nueva audiencia y todavía el juicio ni siquiera ha iniciado. Es decir, pues lo están queriendo retrasar. Están queriendo hacer todo lo posible y esto sí nos preocupa a los mexicanos. Pareciera que están haciendo todo lo posible para que no sea juzgado de manera inmediata. Y pues bueno, hay que estar muy, muy pendientes de esta situación. De hecho, en las redes sociales se ha expresado pues como las personas están diciendo que no tienen confianza esto. Miren, lo de posponer una vez más la audiencia de Genaro García Luna para el próximo 17 de febrero ya huele mal. Sospecho que huele a Biden y a impunidad. Pésima estrategia la de la FGR de solicitar extradición de Genaro García Luna porque su fuerte no es la impartición de justicia. Lo suyo es perdonar a delincuentes, comulga con impunidad. Tiempo de decirle a todo por su nombre. Calderón hizo daño terrible a México, pero no lo hizo solo. Tenemos a Genaro García Luna, Claudio X, Gustavo de Hoyos, Loret de Mola y todo este nombre de personajes. Para qué fregados, la Embajada de México en Estados Unidos ha presentado una solicitud de extradición a Genaro García Luna. No les bastó con él. ¿Qué significó dejar sin fuegos libre? No entiendo nada. La verdad, yo tampoco entiendo por qué están haciendo esto. No creo que sea justo que lo vayan a traer, sobre todo porque los cargos son bastante diferentes y pues bueno, nos va a tocar a nosotros esperar. Pues no nos queda de otra, ¿sí? Si no, pues esperar y ver lo que sucede. Esperemos. Yo de manera personal me encantaría que siga su juicio en los Estados Unidos porque pues ahí tienen este proceso mucho más detallado. Aquí todavía se está luchando con el poder judicial para que se limpie toda la corrupción que existe. Pero bueno, en una nota internacional que también les quería compartir. Bueno, si no fuera suficiente con el COVID, parece que hay una nueva enfermedad en el mundo. Al menos un muerto y 300 casos de rara infección en la India. Esta enfermedad se empezó a detectar desde el día sábado por la tarde en un lugar llamado El Uro, una ciudad muy famosa, por sus productos de tejidos a mano. Y los principales factores son la ansiedad, la pérdida de conciencia y las náuseas. ¿Será también un resultado del COVID? No lo sabemos. Esperemos que no llegue aquí, no queremos otra pandemia y pues considero apropiado informarlo con ustedes. Pero bueno, mi gente, esa es toda la información que les quería compartir. Si es la primera vez que ven este video, les pido que le den me gusta, se suscriban también si es la primera vez que ven mi canal y dejen un comentario qué opinan acerca de la situación con Genaro García Luna. De verdad complicado, cómo se está pues desarrollando, cómo pareciera que le están tirando del hilo para que no sea juzgado y pues además el juicio todavía va a iniciar. No hay fecha para cuándo porque la pandemia también nos está perjudicando en esa manera. Mírenlo nada más. Pero bueno, mi gente, esa es toda la información. Les mando un beso muy, muy grande. Que tengan un excelente inicio de semana y pues muy buena información la que estamos compartiendo y nos estaremos viendo muy pronto. Bye, bye.